Todo llega a su fin, no puedo dejarte Maldita soledad, quererte es lo que amas Robaste mi corazón y estoy mal, no te puedo dejar de pensar Me da miedo tu prisa y tu voz cuando dices adiós y me cuesta aceptar Porque quiero tenerte para mí Has dejado un espacio dentro de mí Y yo no, no puedo estar si tú te vas Quiero que estés junto a mí Yo quiero estar en su lugar Tienes que entender Que no fue mi intención Es algo en mi interior No debo negármelo Es un desastre, lo ves Te lo dije una vez Que podría morir Siento pena por mi corazón Si me dices adiós y me cuesta aceptar No, porque quiero tenerte para mí Has dejado un espacio dentro de mí Y yo no, no puedo estar si tú te vas Quiero que estés junto a mí Yo quiero estar en su lugar Porque quiero tenerte para mí Porque quiero tenerte para mí Has dejado un espacio dentro de mí Y yo no, no puedo estar si tú te vas Quiero que estés junto a mí Quiero que estés junto a mí Yo quiero estar en su lugar Tienes que entender Que no fue mi intención Que no fue mi intención